Muy buenas amigos, el día que os enseñé la trampa para ratones os propuse un reto y era que si llegamos a 500 likes os enseñaría a hacer una yo mismo como hemos llegado, llegamos el mismo día, fue una pasada, vamos a proceder a hacerla hoy primero voy a enseñaros los materiales que voy a utilizar para imitar este modelo lo único que cambiará será el muelle, lo voy a utilizar otro sistema y luego pasaremos a montarla necesitaremos madera, chapa de hierro, una varilla de hierro, clavos más chapa de hierro cortada así en unas tiras finillas, que será con lo que realizaremos estas bisagras que ahora os explicaré cómo realizarlas unos alicates, aluminio para colgar lo que sería el cebo y la parte de arriba, el gancho una malla de aluminio, una lima para limar este canto que será donde colocaremos el imán, que será aquí esto irá tal que así encima irá el mallazo y la puerta quedará aquí con las dos bisagrillas, pero eso lo veremos ahora unas tijeras para cortar la malla un martillo, porque la malla la vamos a fijar como ya habéis visto otras veces, a mí me gusta fijarla en la madera con clavos o tachas y para terminar voy a utilizar loctite para las bisagras y el imán ya que no estoy en casa, si estuviese en casa utilizaría para el imán un poco de cola de contacto o de madera y para la bisagra la soldaría, pero aquí en el huerto no tengo nada de electricidad así que solo puedo utilizar esto voy a proceder a unir esto y el imán y ahora en cuanto tenga la malla medida y cortada, continuamos bueno, para que veáis cómo va avanzando la cosa he colocado el mallazo antes de cortarlo es un buen consejo colocarlo luego el sobrante se corta con más facilidad como veis esto ya empieza a tener algo de forma y simplemente he hecho juntar estas dos maderas con las tachas ahí bajo clavar, si os fijáis, el mallazo, luego ahí le he dado forma con la mano intentemos que sea lo más cuadrada posible de esta forma igual ahora me falta tachonar esto voy a pegar el lotite y ahora en cuanto tenga esto pasamos a ver cómo se hacen las bisagras y colocaremos la puerta bueno, llegado a este punto como veis ya he terminado de colocar el mallazo lo he cortado si queda alguna puntilla de esta le damos un martillazo y la bajamos comprobamos que no se abra por ninguno de sus sitios esto ya empieza a parecer una trampa para ratones para darle esta forma de aquí simplemente he puesto un listón de madera y luego he doblado vale, no hay ningún misterio en el asunto ahora colocaré aquí el imán con un poco de pegamento y vamos a pasar a lo que sería la puerta la puerta tiene que quedar aquí colgando ¿cómo logramos que cuelgue? para ello he inventado estas bisagritas vale, que solo necesitaremos una chapita de esto de la puerta de hierro y con la cual haremos esta bisagra os voy a enseñar ahora mismo a hacerlas vale, necesitaremos la chapa, un clavo vale, que nos dará el diámetro de la bisagrilla que se pasará por el mallazo simplemente con la mano lo doblamos vale, lo fianzamos así y con los alicates con un poquito de maña lo apretamos por aquí así comprobamos que gire perfectamente lo sacamos como veis cortaría por aquí abajo y ya tengo otra bisagrita no tiene ningún misterio esta bisagra, como os he dicho pasaría por aquí vale, por esto de aquí engancharía vamos a bajarlo y lo veis veis, como queda colgando y luego pues en la puerta igual más de lo mismo engancha la puerta mira así que nada ya sabéis hacer las bisagras voy a proceder a pegar esto a pegar las bisagras luego os explico para qué necesitamos este hierro de aquí vale, que es el que va también pegado en la puerta y ahora lo veis todo llegados a este punto si os fijáis ya he pegado las bisagras ya he pegado también esto lo ideal sería soldarlo como os he dicho al principio pero ya sabéis que estoy en la vuelta y me es imposible el lotite este también es bastante fuerte así que no pasa nada está el imán en su sitio como veis el imán cumple su función que si yo abro desbloqueo lo que sería la trampa cuando la suelto la pega veis y así no podría salir lo único que nos queda para terminar es coger un alambre hacerle forma de gancho y muy importante bajaríamos este hierro de aquí que será el que sujete el alambre con el cebo y que coincida el punto en el que bajemos el alambre aquí donde termina el palito este porque luego será el que sujete la puerta cuando el ratón dentro tire del cebo el queso lo que le pongamos moverá el alambre se soltará y clax ya he colocado el alambre como podéis ver aquí y ya está el cebo colgando así que la trampa ya está totalmente lista lo que voy a hacer es con este alambrito voy a meterlo por un lateal y tocarlo para que veáis que cuando el ratón o la rata según lo que tengáis tire del cebo vale mirad lo que pasaría veis y esto está totalmente pegado gracias al imán no puede salir de ahí bueno eso es todo espero que os guste que veáis que he cumplido que le deis a like que esto va por vosotros sobre todo que os sea de utilidad vale porque os podéis ahorrar un dinero haciendo vosotros mismos una trampa que está bastante apañada y nada más que deciros cualquier duda me la dejéis en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!